Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Siente, presente, amor por ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu vida